A ver, a ver, a ver... ¡Uh, cabrón, que me das, hijo p***! ¡Oh, shit! ¿Qué haces, Ko? Ya está, Ko, he grabado, he grabado eso, Ko. Pero... pero empieza el vídeo. ¿Que sí, qué? Pues ya, ahora lo empiezo, Ko. A ver... ¿Qué pasa, chicos? ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡Oh, cabrón! ¡Ah, pues no se engancha! A ver, a ver... Bueno, chicos, hemos pensado... ¡Oh, pero qué cojones, Ko! ¡Súbete ahí! Es que me da miedo, ahí no. Vale, 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 vale. Pero me voy a acercar. Igual bajo ya, eh. ¡Oh! ¡Hola, Ko! Ya está, este ha sido el comienzo del vídeo. ¿Ves? No sé por qué me duele siempre la mano. Me estar con el trípode, tío. Hemos pensado, Lucia y yo, estábamos aquí jugando un baloncesto. Con el Richie. ¿No lo hay? ¡Ja, ja, ja! El Richie no quiere salir. Nada, que no quiere salir. Y hemos dicho... ¡Oh! Un Game of Skate, pero jugando al básquet también. Un Game of Skate. La gente se raya. Un juego de baloncesto con el skate. Tenemos que meter primero una canasta desde donde sea. Ya miraremos desde donde. Aunque Richie no quiera salir, Richie podría ser árbitro. ¡Richie! ¡Arbitranos! ¡Arbitranos! Yo con dedos. Yo con dedos. ¿O Filmer, Ko? Filmer igual te hace así, tener el dedo por el medio. Igual te roba así. Igual te roba así. Ya está. Pues empezamos. ¿Ves? Lo primero de todo sigue en contra de la pelota. Porque si no hay pelota, pues no podemos jugar. ¡Ah! Vale. ¡Ojo! ¡A ver! ¡Flipa! 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 Podemos meter una lola en la segunda vayamos metiendo. Es decir, si la meto de rebote... ¿Qué pasa? Si la metes de rebote y haces el truco, si yo lo fallo, doble mi clave. ¡Flipa! 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 Se ve que baloncesto no se vea nada bien. Yo prefiero tener cosas debajo de los pies. ¡Ya! Yo prefiero tener cosas debajo de los pies. Yo prefiero tener cosas debajo de los pies. ¡Oh! 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 ¡H-ho! Vale, es eso. ¡Te haces de granja y tienes que hacer el truco ahora. ¡Vale, pero con la pelota en la mano! ¡¡Con la pelota en la mano! ¡¡Con la pelota en la mano! ¡¿Cómo ven eso?! ¡Adiós con la pelota en la mano! ¡¿Ándito?! ¡Con la pelota en la mano! ¡Nosotras desde partes a la vez no puedo! ¡Jaja! ¡H rolla un! ¡Vale! ¡Vale, vale! No me dame la mano Eh... ¡Un uso de mierdas! ¡Uuuuuuu! Me encanta Richie, puedo partir me gusta el sordo-mudo, ¿sabes? Está haciendo el gestión está haciendo el sharingan ¿sabes? ¡¡Coraz, tú! ¡Noooo! Una letra, entonces No puedo, ¿eh? Tocamos, Marco Venga, Marco ¿Me toca? No, bro, abota mucho en la medita Como en la medita te hago dos letras, ¿eh? Yeah Si meto doble, te salvas Venga, vale, vale Dobles con rebote, chavales ¿Doble o hacia atrás? ¿Doble o hacia atrás? Venga, sí, sí Te salvas de letra Vale ¡Uy! ¡Ojo! ¡Transit! ¡Cabrón! ¡Es que me viene, tío! Baloncesto, cabrón, no fútbol Fútbol ya... 500 likes Y hacemos un vídeo de fútbol Nah, no sé, no sé, no creo ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡No! ¡Dio! ¡Ese, eh! No, ese, K Sí, de... Se De Sergio ¡Hostia, bro! ¡Ojo! ¿Qué hace? ¿Cómo que hace, bro? Igual, eh Tiene que hacer igual Mira, mira, atrás, encima Píxelale, píxelale Míratelo, míratelo Árbitro, tú no sales ¿Puedes hacer unas palabras, por favor? Gracias Guau, aquí está siendo la traducción Aquí está siendo la traducción Lo que estás poniendo Tranquilo, Diego Te lo píxelo yo Sigo sacando, eh Ojo ¿Sabes lo que es un mate? Eh, sí ¿Sabes lo que es un mate? Eso no es un mate Vas a grabar tú Ojo Tenemos cámara ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate! ¿Será dentro? ¿Cállate? 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 ¿Cállate o no? No Vale No, no, no ¿Cállate? ¿Cállate, por favor? Sí ¡Ja, ja, ja! Esta vez tú te has pagado, ¿no? Sí ¡Sí! ¡Los tres! ¡Bien! 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 No, Dios Así me gusta, Diego Defendiendo turnos Defendiendo A tu hijo ya que es la última letra habría que hacerlo eso quiere decir si hace truco bien hecho y yo lo fallo el árbitro dice hard flip embarazado ¡Embalazado! ¡El árbitro habla! ¡Ah, sí, sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Cierre tu agua! ¡Siéntese, siéntese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ahora tiene que encestar? ¡Aaah! ¡Te dejo porque es muy complicado! ¡Aaah! ¡Cuatro a cuatro! ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás doble también! O sea, te voy a ganar escates Te van a marcar escates ¡Aaah! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! la cabeza, has ido a la cara hasta, ¿eh? Rabo yo, ¿eh, Diego? ¡Noooo! ¿Serás tú, Diego Jordan? No sé, a ver, pollo, a ver si tú lo haces Venga, venga, venga ¡Uy, hermano! Ha estado ahí Bueno, oye Ha estado bien Ahora grabamos uno para mí, pero raro, distinto Distinto, vale Muy parecido, pero distinto Poner con qué deporte, o sea, en los comentarios Con qué deporte podríamos mezclar el skate Para yo verlo y... Darle like, suscribiros, activar la campanita Y no olvidar hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!